Me buscó la policía Me buscó el gobernador Me buscaron mercenarios Y el resto de la nación Y no me pueden encontrar No saben ni dónde buscar Yo soy el rey de la ciudad Soy dueño de mi libertad Es la velocidad De la luz frente a mí Yo no sé, pero acá A vender o a diez mil Te voy a complicar La vida es porque sí Sobrevivió sin dudar Soy libre hasta morir Ya rompí toda tus reglas Y la ley no me cerró Soy un fugitivo eterno Y nunca pido perdón Como te aplauden cuando hablas Estas cargas que pagas Pero conmigo no podés En vuelos años sobre el rey Pues la velocidad De la luz frente a mí Yo no sé, pero acá A vender o a diez mil Me voy a complicar La vida es porque sí Sobre una ciudad Soy libre hasta morir Y no me pueden encontrar No saben ni dónde buscar Yo soy el rey de la ciudad Y bueno, soy es libertad Es la velocidad Es la velocidad La ciudad de la luz frente a mí, yo los espero acá, a 20 o a 10 mil, te voy a complicar, la vida porque sí, sobre la ciudad, se libera la muerte, se libera la muerte, se libera la muerte. La ciudad de la luz frente a mí, yo los espero acá, a 20 mil, te voy a complicar, la muerte.